¿Habéis pensado qué cielo vamos a tener esta noche aquí, en Palma de Mallorca? Ese va a ser el cielo natural, nocturno, que vamos a tener. Aproximadamente podríamos ver unas 2.500 estrellas a simple vista, pero realmente la situación va a ser bien distinta, porque vamos a ver apenas un puñado de estrellas, aquellas que consiguen con su brillo sobrepasar la barrera de la contaminación lumínica y poder llegar a nosotros. Hoy me gustaría hablaros de la diferencia entre estas dos imágenes y sobre todo quiero convenceros, o voy a intentar por lo menos, de la necesidad y del beneficio que tiene recuperar el patrimonio, que es el cielo estrellado y sobre todo la luz de las estrellas. Mirar hacia allá arriba es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es inclinar un poco hacia atrás la cabeza y mirar algunos de los puntos brillantes que están, pues eso, allá arriba. Pero contemplar un cielo nocturno estrellado, sobrecogerte con la inmensidad de objetos que habitan nuestra bóveda celeste y sentir el abrazo de la Vía Láctea cada vez es más difícil, tanto que debemos alejarnos decenas y centenas de kilómetros de nuestros pueblos y de nuestras ciudades a oasis de oscuridad para que la escasa contaminación lumínica que hay en ellos nos permita sentirnos diminutos bajo ese manto estrellado. Y es que cuando hablamos de contaminación, hablamos siempre o siempre tenemos en la meta automáticamente ruido, emisiones de gases de efecto invernadero, vertidos en los ríos y en los mares. Es algo que nosotros lo tenemos como una connotación negativa y automáticamente estamos pensando en estas imágenes. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa con esta otra imagen? Esto también es contaminación, es contaminación lumínica y esto lo produce el exceso de iluminación artificial que hay en nuestras ciudades y ese exceso no está justificado. Esta es una ciudad en la que vivo, Vitoria, llevo ya viviendo casi 10 años, aunque yo soy de Gallur y de Sádava, son dos pueblos de la provincia de Zaragoza, pero lo que quiero con esta imagen es que visualicemos mentalmente, ahora mismo, todo el resplandor, toda la luz, vamos a convertirla en agua. ¿Qué es lo que veríamos? Una ciudad inundada. La mayoría de las calles estarían con agua por la cintura y muchísimas de ellas necesitaríamos una barca para poder transitar por ellas. También tengo que decir que la luz es necesaria y la luz no es la mala de la película. Lo realmente dañino son las instalaciones de alumbrado exterior público que no cumplen unos parámetros medioambientales y unos criterios energéticos. Y tenemos un hecho y un dato objetivo. El 65% de las instalaciones de alumbrado exterior de la Unión Europea son altamente ineficientes. De ahí viene parte del problema. Es un dato que puede parecer muy negativo, pero siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Yo lo intento hacer todos los días. Y ese dato nos da un gran margen de acción, un gran margen de mejora. Y es que además la contaminación lumínica es, de todas las contaminaciones ambientales, la más fácil de combatir y de prevenir. Y además, esas instalaciones de alumbrado exterior, esa luz que se está emitiendo hacia el cielo directamente, indirectamente, está generando un incremento en la quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, un exceso en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero me quiero centrar en un problema, en un problema que nos afecta a todos los que estamos aquí, a todos los que están fuera y a todos los que nos están viendo por Internet. La Tierra, junto con el resto del sistema solar, se formó hace aproximadamente unos 4.650 millones de años. Y desde entonces, más o menos, ha tenido un ciclo claro, un ciclo diurno de 24 horas, día y noche. Los seres humanos y los seres vivos nos hemos adecuado a ese ciclo. Hemos evolucionado con ese patrón diario. Necesitamos la luz natural del día y necesitamos la oscuridad de la noche para poder sobrevivir. Desde hace un siglo estamos robando horas a la oscuridad. Estamos artificialmente prolongando el día. Y eso tiene efectos nocivos sobre la salud de las personas y sobre el comportamiento de los animales, como podéis ver en estas imágenes. Este es el primer Atlas Mundial del brillo artificial del cielo, que se realizó aproximadamente en el año 2002. Claramente muestra el desarrollo a nivel mundial. Pero yo quiero aquí contaros dos conclusiones que se extrajeron de este proyecto. Primero, el 99% de las personas que vivimos en Europa Occidental y en Estados Unidos tenemos siempre las estrellas total o parcialmente ocultas. Y segundo, las dos terceras partes de la población mundial ya no podemos ver la Vía Láctea. Eso es una pérdida cultural. Estamos rompiendo los lazos con nuestro universo. Nosotros vivimos en la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra casa. Puede parecer romántico, puede parecer filosófico. Podéis verlo como queráis. Pero tenéis que daros cuenta que nosotros somos la primera civilización que no está mirando al cielo. Las civilizaciones anteriores se han guiado por las estrellas para hacer las conquistas. Se han orientado. Las han utilizado como calendario agrícola. Las han utilizado como fuente de sabiduría. Nosotros somos los primeros que no lo estamos haciendo. El artículo primero de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras dice que las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen el derecho de disfrutar de una tierra indemne y no contaminada, comprendido el derecho a un cielo puro. Si Van Gogh pintase ahora en el siglo XXI, las noches estrelladas evidentemente no estaría tan inspirado como estuvo hace algo más de un siglo, ¿verdad? Bueno, hemos visto los efectos negativos que ese exceso de iluminación tiene. ¿Cómo podemos abordar la situación? ¿Cómo podemos mejorarla? Es muy fácil. Es muy fácil. Tenemos que evitar primero este tipo de luminarias. Estas luminarias lo que hacen es emitir la luz por encima de la horizontal y hacia el cielo. Con lo cual son altamente ineficientes y, por supuesto, contaminantes. Lo que necesitamos son luminarias que emitan siempre la luz hacia abajo. ¿Por qué? Porque estas luminarias aquí, las contaminantes, no solamente contaminan en el sitio en el que están, sino contaminan incluso a decenas y centenas de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos atmósfera. Y la luz interacciona con las partículas de la atmósfera. Y esa misma interacción física es la que demuestra por qué las nubes son blancas y por qué el cielo marciano es rojo. Es la que nos está diciendo que podemos llegar a contaminar incluso a 300 kilómetros. Y aquí hay una prueba de ello. Esta fotografía fue tomada aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia de una de las ciudades más importantes de la costa mediterránea. Otro aspecto que tenemos que controlar, evidentemente, es la luz. En concreto, el color de la luz. La luz blanca es mucho más contaminante que la luz amarilla. En nuestras calles os habéis fijado que tenemos estos dos tipos de iluminación. Bueno, hay otro fenómeno de esparcimiento de la luz en la atmósfera, que es el denominado esparcimiento de Rayleigh, que es el que demuestra por qué el cielo es azul, que nos está diciendo que las longitudes de onda más cortas, es decir, la componente azul del espectro electromagnético de la luz, es mucho más contaminante y se esparce hasta cuatro veces más que la parte roja. Con lo cual, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la luz blanca contamina más que la amarilla. Esta es una fotografía en la que se muestra también la intensidad de ese fenómeno. No tenemos más que fijarnos en la parte del medio donde hay luminarias blancas y en los laterales donde están las luminarias de color amarillo. Bueno, el tercer aspecto fundamental es la sobreiluminación. No debemos poner más iluminación de la que debemos. Esta fotografía está hecha en una ciudad, evidentemente. El nivel de iluminación son 170 luxes, medidos. Y podéis decir, pero eso es mucho, es poco, no tengo una referencia. Bueno, y si os digo que la legislación española exige que en esta calle como máximo tengamos cinco luxes, de 5 a 170, hay muchísima diferencia. Y es que además, curiosamente, este modelo de luminarias se llama Vía Láctea y además está dentro del Parque de los Astrónomos, con lo cual es una situación bastante rocambolesca. Esta otra situación es un nivel de iluminación adecuado. Aquí no hay sobreiluminación, pero quiero que os fijéis en un pequeño detalle y no sé si voy a poder... Sí, aquí. Hay una luminaria encendida y otra apagada, tanto en un lateral de la calle como en la otra. Con lo cual es evidente la pregunta. Si con la mitad de las luminarias estamos iluminando de forma adecuada, ¿no podríamos haber ahorrado la mitad desde el principio? ¿No podríamos haber reducido a la mitad el gasto de inversión y podríamos haber utilizado, no sé, en iluminar un trozo más de calle o en alguna actividad de tipo social, por ejemplo? Se me ocurre. Con todo lo que he comentado, lo que se tiene que garantizar en los diseños de iluminaciones es equilibrio. Un equilibrio que garantice la funcionalidad de la iluminación nocturna porque es necesario para la seguridad de las personas y para poder disfrutar de nuestras ciudades y sobre todo cuidar y preservar las condiciones de oscuridad del medio nocturno. Y eso se puede conseguir. Aquí tenéis una muestra de ello. En esta situación no solamente se ha reducido la contaminación lumínica, se ha mejorado la calidad y la seguridad para los usuarios, sino que además se ha ahorrado el 54%. Y esa instalación no contaminante cuesta prácticamente lo mismo que la no contaminante. Pero es que además es más barata. ¿Por qué? Porque el periodo de retorno es mucho menor. Porque esas luminarias permiten dirigir toda la luz hacia abajo, con lo cual me va a permitir reducir la potencia y por lo tanto el consumo y el periodo de retorno evidentemente va a bajar. Con lo cual son bastantes beneficios a tener en cuenta. Beneficios que tiene recuperar el cielo nocturno, sobre todo, que es lo que hemos estado comentando, sobre la ciencia, sobre la educación, sobre la cultura, sobre el medio ambiente, sobre la energía, sobre la ciencia. Pero es que esta foto de aquí no solamente es un cielo estrellado, es un paisaje nocturno. Y ese paisaje nocturno cada vez es más complicado verlo. Por lo tanto, en zonas en las que podemos disfrutar de este espectáculo maravilloso, casi perdido, lo podemos utilizar como un nuevo recurso turístico. De hecho, se están haciendo algunas actividades e iniciativas muy interesantes en este sentido. Porque cuando estamos pensando en ir de vacaciones, pues preferís ir a un sitio aquí, como este, o mejor en este. Claramente, ¿no? Y ahora ya que ya somos casi astroturistas, porque yo espero que os haya convencido un poquitín de todos los beneficios que tiene recuperar ese cielo nocturno, pues bueno, preferiríamos ir aquí, esta es la Sierra de Jabalambre, en Teruel, o preferiríamos ir aquí. Yo creo que la respuesta es clara. Recuperar la belleza del paisaje nocturno y hacer un turismo sostenible. Pero para eso no hay que apagar la luz. Eso es lo que nunca hay que hacer. La luz es necesaria. Nos tiene que garantizar seguridad y disfrutar de nuestras ciudades. Eso es inevitable. Esta es la misma fotografía durante un apagón. Tenemos ahí un espectáculo que no lo estamos viendo. Realmente no hay que apagar la luz. Lo que tenemos que hacer es utilizar la luz eficiente. Y necesaria. Y es que estamos en el momento de hacerlo. Porque tenemos la legislación mala o buena, la tenemos. Vivimos en la era de la sostenibilidad. Tenemos la mejor tecnología posible y el conocimiento suficiente para poder aplicarla bien, pero utilizando estos criterios que he comentado antes. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta un poco de sentido común. El sentido común es el más común de los sentidos. Pero es que además para mí es el máximo principio de eficiencia energética para evitar situaciones como esta, tan ridículas. Esto es un monte que no va a ningún sitio, pero está iluminado. Esto no tiene ningún sentido. A nivel profesional está claro. Pero es que a nivel ciudadano, vosotros y yo y toda la gente que nos está viendo, tenemos que romper esa creencia de que cuanta más luz mejor. Porque es que no es cierto. Un exceso de iluminación contamina. Ya lo estamos viendo. Pero es que además, más que seguridad, puede generar inseguridad. Y eso es así. Porque cuando estamos deslumbrados, parece que vemos mucho y no vemos nada. Por tanto, espero haberos convencido de todos los beneficios que puede tener a nivel medioambiental, a nivel energético. Y sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la belleza. Recuperar la belleza que está en todos los aspectos de nuestra vida y en todas las escalas de la naturaleza. Desde la escala infinitesimal, los quarts, que son las partículas fundamentales que componen el núcleo atómico, tienen propiedades, entre ellas el encanto, el sabor y la belleza. A escala astronómica también. La belleza, si tuviese volumen, abarcaría el universo entero. Lleva aproximadamente 13.700 millones de camino hacia nosotros. Eso es belleza. Belleza en un momento romántico, por supuesto. Belleza en un momento feliz, con mi sobrina Celia. Pero la belleza también es subjetiva, por supuesto. Para algunos de vosotros esto parecerá que es bello, para otros no nos puede parecer tan bello. La subjetividad siempre está ahí, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, a veces la subjetividad yo creo que también se puede perder. O no, también depende. Para algunos todos son los colores, ¿no? Lo que está claro es que hay situaciones en donde la subjetividad no tiene cabida. Y aquí la belleza se pierde. Y aquí no hay lugar a dudas. Somos el legado de casi 14.000 millones de años de evolución cósmica. De nosotros depende enriquecer la vida, conocernos a nosotros mismos y al universo, o dilapidar nuestra herencia autodestruyéndonos sin sentido. Yo voto por el primer mensaje. Y sé que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, cada uno de nosotros, a nivel profesional, a nivel social, a nivel individual, podemos poner nuestro granito de arena para conseguir un mundo mejor, para preservar el planeta y, sobre todo, para recuperar la luz de las estrellas, que es patrimonio de todos. Buena luz a todos y a todas y muchas gracias. Gracias.